La tranquilidad del barrio Colinas del Norte se vio interrumpida cerca de las 4 de la tarde por una conflagración en un lote contiguo a la construcción del Centro de Atención Integral para la Familia Caif. Alrededor de las 4 y 20 de la tarde se recibe una llamada por parte del celador que está cuidando las instalaciones de la construcción que está en la parte de atrás del antiguo idema, la cual nos dice que un personal extraño, ajeno, estaba metido dentro de Mato Rural, desconocía qué estaban haciendo, los cuales estos personajes son los que causaron el incendio de la maleza. Al incendio que por fortuna no dejó víctimas ni lesionados acudió personal de bomberos, voluntarios de Barranca Bermen y la defensa civil para controlar las llamas que al parecer, y según testigos, fueron causadas por jóvenes que minutos antes consumían sustancias psicoactivas. El señor llamó a la Policía Nacional, la Policía Nacional más o menos a la media hora acudió al sitio, pero ya cuando él quiso reaccionar al celador, fue cuando se ya vio comprometida una caseta que guarda unos insumos. Entonces al ver que ya él se le sale de control de esta situación, decide llamar a los bomberos voluntarios, con lo cual nosotros acudimos con nuestra máquina número 6, ahí nuestro personal, a controlar este fuego en esta bodega ubicada en el antiguo idema. En el lugar se vieron afectados diferentes materiales de construcción como cemento, cal y una gran cantidad de azufre que desaparecieron por la conflagración.